de la edición mediodía de UPAO Noticias y ahora vamos a conversar sobre un tema importante para nuestro país ya que son cerca de dos millones de adultos mayores que se encuentran en el Perú y en la libertad de la cifra asciende a cerca de sesenta y nueve mil quienes necesitan políticas destinadas a sus necesidades pero cómo es que se van a conocer si es que no se hacen investigaciones al respecto pues esa es la pregunta que se hacía la municipalidad provincial de Trujillo por ello a través del centro integral del adulto mayor de la municipalidad han tratado de hacer esta investigación pues en coordinación en coordinación con una institución especializada que se trata del CIES el centro de investigaciones y estudios especializados para determinar cuáles son estas necesidades en la realidad libertad y trujillana cómo están nuestros invitados de hoy son María Alejandra Sabaleta Aura, su subgerente de derechos humanos de la municipalidad y Carlos Coronel, representante del centro de investigaciones y estudios especializados CIES. Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Buenas tardes, Melissa, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo surge todo este proceso de investigación y de desarrollo. Bueno, a través del CIAD, que es el centro integral del adulto mayor, se necesitaba poder alcanzar estos datos al Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, pero la idea también era tener un insumo que nos permita diseñar un plan de trabajo real para poder atender las principales necesidades del adulto mayor de la provincia. Y ustedes entonces se contactaron con esta institución especializada que está representada hoy por Carlos Coronel, ¿no? Para hacer esta investigación. Sí, bueno, nosotros como municipalidad hemos, en toda la fase del diagnóstico y la primera fase del proyecto del CIAD, se han destinado un presupuesto de 60.000 soles que fueron usados, hemos tenido que realizar encuestas, otro grupo y otros servicios que nos han permitido obtener esta información y pudimos contar con el servicio del CIAD, que es una empresa especializada en recolectar este tipo de datos, ¿no? De manera simple. ¿Anteriormente se habían hecho investigaciones al respecto? No, justamente es la falta de información lo que ha originado que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al ver que el número de la población adulta mayor en el Perú va en aumento y que sobre todo somos un país que tiende a ser cada día mayor, vamos a tener mayor población adulta mayor, valga la redundancia, era necesario tener ese tipo de información, así que el Ministerio decidió imponerle a las municipalidades del tipo A, como es la Municipalidad de Trujillo, el hacer un diagnóstico, pero lo que quisimos hacer es hacer un diagnóstico que tenga, pues, las características necesarias y la fiabilidad necesaria para poder tomarnos en serio la información que pudiéramos obtener y poder llegar a tener también acuerdos y tener el plan de trabajo. Carlos, cuéntanos, ¿cuáles son los puntos que ustedes buscaban en esta investigación y qué es lo que encontraron? Hola, Melissa, hola, Alejandro, también un cordial saludo a la gente que comparte este espacio. Bueno, el interés, digamos, de desarrollar esta investigación se sitúa en un contexto más amplio y es un proceso de transición demográfica que tiene el mundo y particularmente Latinoamérica y Perú. En el caso de Latinoamérica se espera que para el año 2050 una de cada cuatro personas sea adulto mayor, es decir, nosotros en el 2050 ya tendremos algo así como 60 años o más. ¿Qué, a comparación con la actualidad, cuál es el rango? Bueno, actualmente el 12% de la población mundial está en ese periodo de edad de 60 años o más. Sería prácticamente 12 de cada 100 o uno de cada 10. Uno de cada 10 y va a ser uno de cada cuatro. Ajá, es decir, el 25% va a estar, vamos a estar en esa condición, aunque no parezca si nos estuvieran viendo este de cerca. Entonces, hay ese proceso global. En el caso de Latinoamérica sucede un proceso similar y particularmente en el caso de el Perú se aspira a que al 2050 se duplique, al menos se duplique la población de adultos mayores. Entonces, en ese antecedente hay que estar un poco prevenidos. Hay que estar prevenidos además porque no solo se trata únicamente de investigar para ver cuál es el estado actual de la población en condición de edad adulta mayor, es decir, de más de 60 años, sino además de tomar acciones en el presente para que las personas que vamos hacia ese camino, pues, tengamos una calidad de vida adecuada en ese futuro mediato. Ahora, para poder tener una investigación adecuada, digamos, pertinente, diseñamos tres métodos, o más bien combinamos tres métodos de investigación. Uno, que es la técnica de encuesta, que se desarrolló a través de 320 encuestas realizadas justamente de adultos mayores. La segunda técnica que utilizamos tuvo que ver con grupos focales y entrevistas de profundidad, que era fundamentalmente encontrar las motivaciones alrededor de los porcentajes, de los porcentajes que íbamos encontrando. Es decir, por qué la gente piensa, hace, dice, X y Z cosa. Y el tercer elemento, que este es un elemento particular que se ha desarrollado en la provincia de Trujillo, tuvo que ver con la aplicación de test, de diferentes test, que básicamente trataban de hacer un análisis, un diagnóstico de la condición de salud física y mental de los adultos mayores. Entonces, a través de la combinación de estos tres métodos, test técnicas de investigación, se ha generado un poco el comportamiento, la calidad de vida, en este caso, del adulto mayor en la provincia de Trujillo. ¿Cómo hicieron la selección de la muestra? ¿Has sido aleatoria o fue algún factor que intervenía? La selección de la muestra es aleatoria en su última etapa, es una muestra de distintas etapas. Para esto, por supuesto, y hay que reconocer aquello, hubo colaboración de un equipo local de acá en la provincia de Trujillo y, digamos, hay una selección que te determina un número de casos, ese número de casos se sitúa en un territorio, digamos, en los distintos distritos y adicionalmente a eso, pues, ya cuando tienes los distritos, tienes que ir a buscar particularmente un hombre o una mujer adulta mayor en los distintos hogares que visitamos. Porque es bastante diferente la realidad, imagino que ustedes han encontrado, inclusive en el propio Trujillo, ¿no? Alguien que vive aquí, por decir, en Monserrate o alguien que vive en Alto Trujillo, la realidad es totalmente contrastable. Completamente de acuerdo y, de hecho, ya, por ejemplo, en la parte de la aplicación cualitativa, es decir, los grupos focales, en consideración de esa percepción que tú manifiestas, se desarrollaron grupos focales con el estrato popular y con el estrato medio, ¿no es cierto? Sería gente, en definitiva, que tiene mayor acceso a la economía y gente que no tiene mucho acceso a la economía y que, de hecho, tienen comportamientos completamente distintos y, por lo tanto, digo, hay que responder de forma adecuada a través de política pública a esos comportamientos. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, pongámoslo en tres niveles. El primer nivel me gustaría a mí referir las condiciones de salud. En las condiciones de salud diríamos que el punto positivo es que, en general, hay algún nivel de independencia, ¿no es cierto?, con relación a la calidad de vida de la gente, es decir, pueden hacer cosas. Parte de que puedan hacer cosas, por ejemplo, pasa por el hecho de que 82% de los adultos mayores todavía sale de su casa, es decir, tiene algún nivel de movilidad que le permite salir de su casa. Ahora, esto que parece tan obvio como abrir una puerta y salir de un lugar, tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas, por su capacidad de asociatividad, por la capacidad de autonomía e independencia que tienen para hacer distintas habilidades sociales, ¿no es cierto?, de este relacionamiento, de autovaloración, etcétera. Este es un elemento importante. En cuanto a la salud, hay una consecuencia que parece ser, digamos, natural de la persona adulta mayor que tiene que ver con su salud. Y es que 65% de las personas de esta etapa de vida manifiesta alguna afección de salud. Estamos hablando de que prácticamente 6 de cada 10 personas de adultos mayores padece de alguna enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad más significativa que hemos encontrado, más recurrente que hemos encontrado? Son enfermedades que tienen que ver que están relacionadas con condiciones cardiovasculares. 14 de cada 100 adultos mayores de la provincia tienen alguna afectación que pasa por el asunto de la salud, digamos, cardiovascular. Aquí, por ejemplo, ya hay un elemento concreto que resolver o que empezar a resolver. Claro, la idea no es solamente pensar en cómo cuidamos de estas personas que ya tienen enfermedades, sino además cómo hacemos que las generaciones que están atrás no vegan a grandes con enfermedades cardiovasculares. Imaginamos que estas enfermedades, pues, se van arrastrando, por decirlo, de alguna forma durante la vida, ¿no? No las han adquirido ahora de adultos mayores, sino por malos hábitos durante jóvenes o adultos. No es un mal designio del destino, sino que cada vez que uno se alimenta mal o que generalmente no hay una condición, digamos, de ejercicio físico adecuada o incluso a mediciones genéticas que van un poco agravándose en el transcurso del tiempo, derivan en una condición de afectación cardiovascular. Eso, digamos, en el ámbito de la salud. Ahora, allí en la salud hay un elemento especial que se realizó, se diagnosticó más bien a través de estos test que yo refería, que era la tercera técnica, ¿no es cierto?, de la investigación. Y este sí es un poco, da mala atención del estudio. Es que el 89% de los adultos mayores refiere a algún síntoma de depresión. Y esta cifra en realidad es significativa, pero más allá de la alarma, digamos, debería conducirnos a pensar cómo hacemos para resolverla, porque los síntomas, digamos, tienen distintas causalidades. Hasta allí, digamos, la parte de salud. Ahora, pensemos en otra parte importante de la condición o de la calidad de vida de una persona. Por ejemplo, tenemos el asunto de la economía. En la economía hemos visto que el, algo así como el 40% de la ciudadanía en esta etapa de vida no recibe algún nivel de pensión, lo cual es importante en términos de que parte de vivir bien es tener algún nivel, digamos, de ingresos para poder solventar sus necesidades materiales. Un poco haciendo rápidamente una revisión de datos, otro elemento importante tiene que vería más a nivel cualitativo con los ejercicios de valoración que tienen las personas. La valoración que tienen las personas, sobre todo, tiene que, pasa por dos momentos. El primer momento es que se ha mencionado, o siempre que le pregunta a un adulto mayor, ¿quién es usted? ¿Cómo es su vida? Se refieren al pasado. Yo fui X, Y, Z, yo trabajé en este lugar, etc. No sienten su existencia presente. Exactamente. Y algo que es más significativo aún, que no lo plantean al futuro. Es decir, el futuro de un adulto mayor está planteado como la posibilidad de legado a través de sus hijos. Es decir, mis hijos van a vivir esto que yo construí. Y eso está bien en términos de cariño, pero en términos de política pública, digamos, la intención es lograr que también el adulto mayor tenga un futuro, tenga sus propios proyectos. Ese es el síntoma, ¿no? Digamos, alguien se jubila, pero además tiene sus proyectos todavía vigentes de vida, de realización. Eso así muy rápidamente en cuanto a la investigación. María Alejandra, finalmente, ¿qué es lo que está haciendo la municipalidad, entonces, de acuerdo a lo que se ha podido recoger en la investigación? Bueno, en base a todo lo que ya comentó Carlos, nosotros estamos haciendo un trabajo, hemos hecho un plan de trabajo, pero que requiere la cooperación de diferentes instituciones y también organismos que conforman la sociedad turquilliana. Estamos trabajando con LUPAU, por ejemplo, con la clínica dental de LUPAU, estamos trabajando en favor de la salud local del adulto mayor. Hemos empezado ya a brindar dos servicios especializados en la oficina, el servicio dental y el servicio psicológico, que responden a las necesidades que se ha encontrado en el diagnóstico. Pero también tenemos la necesidad de impulsar que la ley del adulto mayor se reglamente y necesitamos que este compromiso sea asumido por los congresistas de la libertad, los cuales han sido citados para el día de mañana, a partir de las ocho de la mañana, en una reunión en la cual también los adultos mayores van a poder exponer ellos mismos sus necesidades y cómo ellos también perciben su realidad. Además de que el CIES va a poder presentar la investigación que se hizo, que fue en su momento también presentada, pero creo que servirá para poder tener acuerdos sobre la mesa y también que la municipalidad asuma compromisos, pero que las universidades, los colegios profesionales y nuestros congresistas también los asuman, para que podamos sacar adelante el mejorar la calidad de diario que se nos ha entendido. Así es, es bastante revelador los datos que nos han podido contar pues de manera sucinta. Mañana ya en amplitud se van a conocer detalles de esta investigación que necesitaba la ciudad que se realice, porque los adultos mayores a veces son dejados de lado no solamente por las propias familias, sino también por parte del Estado. Ellos muchas veces se sienten abandonados y es importante que hasta el hecho de ir a visitarlos para hacer una encuesta creo que los hace sentirse un poco más parte de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Carlos. Bien, muchas gracias también, Carlos, por estos datos. Nosotros ya tenemos que despedirnos, mañana se reencontrará con ustedes Alberto Pinillos, aquí en la edición Mediodía de UPAO Noticias, que tenga un excelente tal.